Oye, oye, the right hip hop es lo que hay negro desde la capital del atún KSK de Cruz 16 San Pedro Camillando junto al Carter Vick, Bumba Kila Haciéndolo como se tiene que hacer Edición especial Manta Siéntelo, Manaví Como todo ser humano, claro que tengo temores Son horrores, traje errores, transformados en tumores Cerebralos te señales, no me valen sus rencores Afirmale que resbales, el camino no es de flores Oren por esas voces que figuran en las redes Dependiendo de sus padres, a un estatus pertenece Pobres calmas que deambulan siempre con el continente Vendiendo hasta los sueños por tener algo de verde Diferente el punto de vista de la altruquista Que busca la manera de tener todo genista Algunos que motivan, otros que te demotivan Vamos todos de la mano como al faro a la conquista Que esto que que el suroquete, eso que te no me moleste Que he venido como peste, infectando el continente Manavita rompe los grilletes, siempre buen quinete Primaduro chaborete, nunca he sido calcahuete Vete por la sombrita, en navegante hualcavica Spondiluque mafrodita, de la tierra más bendita Cuna deliricista, machetero de por vida Amorfinos que trascienden en regalas que está pita Desde la tierra que inmontan los altos de la montaña Desde la arena dorada, acá en sus aguas azuladas Desde mis dedos que palmas, los gritos de mi quentraña Desde el centro del planeta, un guardaespaldas de esta pacha En Manaví hay buen rap, papá Escúchalo Yo soy Escobar, pero no soy traficante Soy rapero, sincero, telguero, que tira pa'lante En mi parlante es solo rap Y aunque me han criticado, no podrán pararme Si Dios va adelante, hoy voy a olvidarme de quien soy Y solo rapear hasta quedarme sin saliva Hoy quiero olvidarme de quien soy Para ver si por fin encuentro la salida Es la frustración de no poder lograr Cosas que dijeron que nunca lograría El coraje de las bocas no callar Y darle la razón al que no la merecía Pero me pregunto yo, ¿cómo lo podré cambiar? Si toda mi vida ha estado a falta de valentía Y no es que no lo quiera intentar Es que ya lo he intentado Y acabado en agonía Por eso desde hoy, mi vida no es igual No me importa lo que fui, ni tampoco que sería ¿Qué hubiera pasado si luchaba hasta el final? Nah, sé que lo mismo les daría Vivimos en un mundo muy superficial Nadie es sincero, reina la hipocresía Si tú haces bien, te pagan con mal Haces la vida real, no es como tú la creías Yeah, yeah, yeah Original lion Razz lion Natural room Bomba killas Desde Manta city run One love Blitz and love Yeah Yeah Hoy yo vengo más feroz Con la corona del león Demostrando que hay destreza Y también dedicación Tenemos el intelecto Y tenemos ese don De romper de la cabeza Si lanzamos un renglón Yeah Muy relajado Ese es mi style Para que cuando nos vean Pregunten ¿Qué es la que hay? Traigo mis líneas Soy para ti Representando a mi tierra Que es Manaví Aquí nací Aquí crecí Por eso soy así En mano esencia pura Esta es mi raíz Aquí nací Aquí crecí Por eso soy así En mano esencia pura Esto es Manaví Hoy no podrás pararme Por más que tú quieras Hoy no puedas frenarme Ya no existe manera Yo vengo como al faro Rompiendo las fronteras Toda la mala vibra La quemamos en la ojera Ese es nuestro tiempo Nuestra oportunidad De seguir para adelante Ya no hay marcha atrás Traigo salteita Y traigo maní Representando a mi tierra Que es Manaví Aquí nací Aquí crecí Por eso soy así En mano esencia pura Esta es mi raíz Aquí nací Aquí crecí Por eso soy así Soy de Manta City Esto es Manaví Bro Jorge Molina Manta City Represento De dosis crew Desde Santa Clara Con mi Manaví Cyber Effect Eres culpable De mostrarme realidad Que inevitable Que al tenerte No sientas felicidad Irrevocable Este lazo Me tomas con sinceridad Imparable Te abrazo Te quiero Por la eternidad Y represento A quien alza el buño Y pelea Que guerrea En la brea Que noquea Que rapea El hip hop Me demostró Que todo es bello Cuando sueñas Y aquí voy Sin esto Te enseño Que el rap nos enseña Y tú me atrapas Me contagias Con tu olor Se destaca Que sentimos magia Anotar tu amor Haremos historia Por toda la cultura Rapera Prometo siempre Llevarte Hasta el fin De nuestra era Hasta el día En que muera Pues lo nuestro prevalece Tú brillas allá afuera Si el ambiente se oscurece Parece Que todo se apaga Mi mente Le indagaste Te clavas por dentro Hagan lo que haga Nadie nos separa Porque no separa Lo que por te siento Y es que es cierto Es más fuerte Que un juramento Y aun muerto No te suelto Lo expreso A los cuatro vientos Me muestras realidad En un mundo de mentiras Le das estabilidad A mi alma Que por ti respira Y mi existencia Sin ti no tiene sentido Y si un día te olvido Pues me pesaría La conciencia No existe una ciencia Que explique Lo que hemos vivido Y si para ti he nacido Amame con tu demencia 1, 2, 1, 2 Desde la puerta de oro El Carmen represent La amadora Nuevo horizonte Bombosquila Manta City Desde la puerta de oro El Carmen está presente en este foro Bienvenidos a la tierra De poetas de Montubio Donde me identifico Como un guerrero De mil batallas En el micro Manta City En el latir de mi existir Por los encantos La llanura No son belleza femenina Únicas como ninguna Les presento Su mar es tan inmenso Este es mi sentimiento puro Verdadero Manaví tan inmenso Desde la tierra del faro El viejo luchador Donde hundió La costa y la sierra En el ferrocarril Si señor Ecuador Latinoamérica En el hip hop Desde la puerta de oro Hasta la perla El pacífico Hasta el Carmen Flavio al faro Chone por dos viejos Manta Junín Hip y Japa Bolívar Baján Siempre representan el hip hop Donde estamos los cuatro elementos Por eso lo que yo expreso A donde está Puerto López Manaví hizo 22 cantones Por eso te rendimos honores Este es tu sentimiento tan enorme Vosero Jambra Vamos a levantar esa mano Brodas GG C14 en el área Manta City Sin convalación La puta crew 16 En la casa Brode Yeah Yeah Cipher GG Bumba Killas Chega Yo 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 Dice 3 2 1 Todos con la mano arriba Clashing party Como en los 90 En las esquinas Cabece a loco Si sientes esta medicina Bumba Indistre Veje papa En nuestra vida Arte, poesía Actitud y convicción Los cuatro elementos Convertido en adicción Se inició la acción Y los ritmos de la calle Sonidos y estilos Que a cualquiera no le sale Letras sin amor Es un puto rap Muerto Te enseño mi escritura Y mi rap Es debierto Si no te gusta vete No me intrometo Eventos en el ghetto Me gané el respeto Hip hop yo lo vivo Hip hop yo lo siento Hip hop es mi mente Hip hop yo represento Todo se reduce En un solo concepto Hip hop, hip hop Nada más que hip hop Represent hip hop Chega este rap hip hop Represent hip hop Sigo el son del microphone Si representa hip Si representa hub No dejes de ser don Puerzas a la mano bro Represent hip hop Chega este rap hip hop Represent hip hop Sigo el son del microphone Si representa hip Si representa hub No dejes de ser tu Puerzas a la mano bro Oye Este es el cypher Mana B se encuentra en el mapa del hip hop Chega esto brother DJ Kasta La escena Dejen te voy a corte la bitch Lo unicg 고양ita Jenga La encena La encena Lo unicg 고양ita He usually La encena Lo uniccology Now Teste Mire Real Pues Sigue Sigue La encena Die Saguen Sigue Hond 🎵 Your Dude Kawr Gracias por ver el video.